¿Cómo andan gente? Espero que estén muy bien, nos encontramos en un video totalmente distinto hoy en donde voy a contarles mi experiencia de cuando compré cartas de Yu-Gi-Oh! Así que nada, también se la voy a pasar a mostrar, por ejemplo acá tenemos la primera pero lo voy a dejar a lo largo del video, pero bueno, ahí empezamos con un Chaos Max Así que nada gente, hay un poquito de spoiler, va, spoiler no, un poquito de mostrando las cartas antes de empezar el video Pero bueno, espero les guste este tipo de contenido, ya saben que pueden dejar su like También pueden suscribirse en la descripción del video, también les voy a dejar el enlace a más datos que voy a estar hablando a lo largo del video Así que nada gente, espero les guste ¿Necesitas crearte un deck desde cero y no tenés cuenta? Les presento U4GM, una página en donde van a poder conseguir cuentas de Yu-Gi-Oh! Master Duel desde cero con muchísimas gemas Saludos y les deseo las mejores victorias en Master Duel Ok, empezamos el tour de cartas que me compré, para que todos puedan ver Voy a sacar todas las cartas que me compré, así que bueno Ok gente, empezamos el tour de las cartas Todo comenzó un día cuando yo me desperté, hoy miércoles Y tenía arreglado para comprar con uno, le quería comprar el llamado por la tumba Me lo dejaba a 300 pesos, medio barato, dije Más o menos, no me convence Entonces, le dije a mi amigo Venite, vamos a buscar tiendas de anime En donde vendan cartas de Yu-Gi-Oh! Entonces, empezamos a buscar en el Google Tiendas de anime, ¿no? Que punkepan, que punkepan, tiendas de anime para comprar cartas Porque yo me quiero armar el Despia, estoy emocionado El domingo tengo un evento de anime Así que gente, esto es un poco de spam El domingo hay una convención de anime Este domingo, totalmente gratis en Capital No, no sé, capaz que pongan en la descripción Así es, esto es un video para YouTube Voy a poner en la descripción el link de donde De qué evento de anime es Sí, voy a estar haciendo un poquito de spam Pero bueno, yo voy a estar ahí Así que el que quiera ir a saludarme O el que esté ahí al pedo O que justamente vaya Para que sepa que voy a estar ahí Así que bueno, cagaman en persona Por primera vez Ah, no lo conocía nadie, ¿no? Bueno gente, voy a estar en esa convención de anime Donde van a estar haciendo un torneo de Yu-Gi-Oh! Y yo como espectador quiero ir a aprender Quiero llenarme de conocimiento Entonces yo voy a ir a ver qué onda Y además van a haber gente que venda cartas Porque yo supongo que van a vender cartas Entonces bueno Como yo quiero armarme el deck de espia Dije Buenas mi buen Kaiba ¿Qué onda chafazo? Hola YouTube Saluden para YouTube gente Gracias Clive uno por el follow Gente, pueden saludar a todos los de YouTube Yo voy a estar acá hablando Así que pueden poner hola ahí a los de YouTube ¿Cómo andas Kaiba? Bien, acá andamos Compré cartas, compré cartas Entonces, siguiendo la historia Buscamos un anime Y encontramos una que estaba bastante buena Porque mucha gente decía Oh, es terrible Es terrible tienda para comprar cartas Es buena onda Entonces yo dije Bueno, bueno Vamos a comprar en esa tienda Porque tiene buena gente que le gusta Ahí ponía un loco Es terrible lugar para comprar Es muy buena onda Y encima en la foto promocional Había gente dueleando Entonces yo dije Bueno, vamos a comprar ahí Viajamos, viajamos, viajamos Llegamos Era en Castelar Creo que era Así que Eh, cuestión Llegamos Y había un loco Armándose pre-aplant Gente Había uno armándose pre-aplant Yo empecé a ver los vasitos Y yo, viste Lo dejé ahí Al loco que siga comprando Con el vendedor ¿No? Yo empecé a revisar Pum, pum Ahí Miraba las cartitas Antes de eso Me había fijado en el mercado Cuánto salía cada carta del despia Entonces Eh, que onda albañil ¿Cómo te fue en la convención? El domingo Es el domingo ¿Se hacen torneos en esa tienda? No sé si torneos Pero hay gente que compite Eh, la gente duelea Duelea, duelea Entonces Fuimos con mi amigo Juan Ahí Juan, re genérico el nombre Juan, ¿no? Es como Carlos Entonces llegamos El loco se estaba armando pre-aplant Y yo estaba ahí Investigando un poquito de cartas En nombre de cancheru ¿Qué entiendes? Entonces Agarré Y le dije Hola, ¿qué tal? Me gustaría Adquirir cartas de Yu-Oh Porque me quiero armar un deck No tan así ¿Qué carta andas buscando? Estoy buscando despia Me quiero armar el deck despia Le dije Ahora tendría que ver Tendría que ver Cual dirección era Me quiero armar Un deck despia Ah, mira Te paso la carta El loco, gente El chabón que vendía Muy buena onda Casi le como la boca Muy buena onda Amor y paz Si estás viendo esto Nos hicimos amigos Con el vendedor Y él me pasó su canal Yo le pasé mi canal Le dije Yo soy Caiba Man Que yo soy Caiba Man Le dije, le dije Así que seguramente Va a estar viendo este video El vendedor Que tiene su propio canal Gente Te amo amigos Sos muy buena onda Te llevaste El oro La copa de oro Porque sos muy bueno No, era muy buena onda Y me ayudó mucho Él me decía Él literalmente Me preguntaba La letra de las cartas Porque tiene letras Y ahí te vas fijando La rareza Y ahí La rareza que según tengas Es el precio Entonces Estaba todo Perfectamente bien Le dije Quiero armar de espia Me pasó la carpeta Tenía tres carpetas Una de monstruos Una de mágicas Y una de trampas Y otro de extra deck O sea, fusiones Rituales Y todo eso Empecé a ver la de monstruos Tuk, tuk, tuk Estaba El blue ice Hermoso El blue ice Hermoso Que me lo compré Estaba el red ice Estaban todos Y estaba el sage El sage del arquetipo blue ice Estaba todo encima En cromado así Hola Mira, una pregunta ¿Cuánto está el sage? Está 1500 Uh No 1500 Bueno Está bien, está bien, está bien ¿Y el blue ice? El blue ice está 500 Creo que me dijo 500 Opa Bueno, blue ice Lo llevamos al blue ice El blue ice porque Gracias a ustedes Gracias a Kaiba man Hoy hago directos Y la paso muy bien Entonces se lo debo al arquetipo Se lo debo al blue ice Porque si no fuera por blue ice Yo creo que no estaría Donde estoy ahora Que tampoco que soy famosa Pero más o menos Una pequeñita comunidad Tenemos Que somos todo buena onda Entonces eso se lo agradezco Al blue ice Por eso yo dije No voy a armarme blue ice Pero al menos quiero tener Las cartas como una reliquia Como para tenerlo ahí guardado Porque realmente me gusta Y bueno Estoy conforme con el deck Y estoy agradecido también Con las cartas de blue ice Entonces Además soy Kaiba man Empecé a ver mágicas Empecé a ver mágicas Y le dije Opa Esta es una de las cartas Que necesito para el despia ¿Cuál es? La primera carta Es el sarcófago dorado Creo que era el sarc Sarcófago dorado Gente Esta carta La están viendo Es la que me compré Me salió 400 pesos Y es más o menos brillante ¿No? Más o menos brillante Entonces La primera carta Que me compré Fue el sarcófago dorado Esta carta Me sirve para Vanillear Un Tragedia Y el tragedia Activa el efecto Y me trae al uber ¿Esa la usa el despia? Si la usa el despia La usa el despia Me fijé Estuve investigando gente Muchísimo del deck despia Ustedes No sé si saben o no Pero yo cuando me interesa un tema Me pongo a investigar demasiado 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 Y actualmente El deck profile despia Tiene una sola copia Porque creo que está limitada A uno también De el sarcófago Entonces ¿Qué pasa con esta carta encima? Que si vos usas Foolish Burial Por ejemplo No te la pueden cancelar Porque te la Foolish Burial Manda al cementerio Entonces te la destierran Con el Caled with the grave En cambio con esta no Entonces por eso También Viewfully Shurial creo Pará Pará No vean No vean No vean No vean El deck deri la usa más Yo también la uso igual O sea Me sirve esta Entonces Primera 400 pesos El sarcófago dorado Que me sirve para Vanillear un traje Y la probé todo Y en master del También tengo el deck profile Con el despia Y lo usa Segunda carta Que estaba revisando Tenía dos copias De la segunda Pero yo La quise a una Porque creo que está Limitada a una No sé si en el test Está limitada a una o no Pero Tampoco quería gastar Tanta plata Porque acuerden Que tengo que ahorrar Para la PC gente Entonces Sirve para todos los decks Buena compra Gracias Kishwag Segundo Franco Me cagaste Le spoileaste todo El chat hijo de puta Acá tenemos El foolish burial Gente Entierro insensato Pero creo que lo tendría Que alumbrar un poquito Con el celu Foolish burial Entiendo Entierro insensato Tenemos el foolish burial Gente Acá El foolish burial También lo compré Porque me sirve para Blue eyes La carpeta tenía Muchas cartas Del arquetipo Blue eyes Entonces dije Bueno Vamos a ver Si más adelante Armamos blue eyes También Aunque sea como un deck fan Un deck fun Cuestión Después de eso No encontré más mágicas Encontré monstruos renacidos Chaos form Encontré muchas cartas Me pica la espalda boludo Pero parece que es el ordo Pero es la espalda Después de eso Dije bueno No encontré más nada Que me sirva Encontré el santuario Encontré Drawn's rain Estables Estables Si Estables Y más estables necesito Entonces Trampas Como el deck El deck de espia No usa tantas trampas O al menos En el deck profile actual Usa una Dije Nada Ni ganas Ni ganas de buscar trampas Entonces agarré Y me fui por el extra Me fui por el extra Por cual Esta no la conocía Pero yo sé que es de despia O al menos yo la uso En el master duel Brigrand De glory dragon La deben de conocer ustedes Esta me salió 400 pesos Creo que era O 500 Entre 400 y 500 Gente No me acuerdo bien Creo que 2 3 dólares 2 dólares y medio Pongamos 2 dólares y medio 2 dólares con 50 centavos de dólar Entonces Compré esta de segunda O sea de tercera Mejor dicho Primero el sarcófago grado Después el foolish Burial Y después el dragón ese Y para cuarta Cuarta carta Esta carta La deben de conocer Titanclant El titanclant Que se fusiona con Encima miren Brillosa Esta me salió 500 pesos gente 500 pesos me salió O sea 2 dólares con 50 centavos Así que Está bastante bien Este es el titanclant Que se fusiona con Un caído de albas Esta la están usando Esta en el deck profile O al menos yo vi Deck profile Tenemos la cuarta carta Gente Y ahora si vamos Con mis reliquias Ahora si vamos Con las reliquias Estaba viendo la carpeta De monstruos Porque como les dije Tenía la división De monstruos Mágicas Y trampas Entonces yo agarré Y me enamoré Porque de tantos Blue Eyes Habían Habían artes Blue Eyes Así Tipo Habían artes Alternativas Y en el medio Justamente En el medio Es más Les voy a mostrar La foto Cuestión Acá están viendo Están viendo Todos los Blue Eyes No El Bueno El El convoca El granio El red eyes Y ahí están todas Las versiones alternativas Y en el medio Está la original No se puede ver una goma Pero bueno Al menos Algo se puede ver Entonces yo dije Mira Sabes que pasa Yo soy caigaman Y tengo que tener el Blue Eyes ¡Pum! Me compré el Blue Eyes ese Me lo compré gente Me lo compré el Blue Eyes Me salió 600 pesos 3 dólares Exactamente 3 dólares Es la El 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 arte normal No brilla No tiene nada Eso no No me interesa a mí Yo solamente quiero el Blue Eyes Porque lo amo Entonces dije Bueno voy a tener el Blue Eyes Y para cerrar Me contagiaste la emoción HDP Nooo Y bueno Es que pasa Que nada Cuando entras al Yo Gente Desde que me compré Mi primer paquetito Me se ve Y dije Bueno Y al final Le dije Hola Esa carta ¿Cuánto está? Era el dragón alternativo definitivo Está a 2000 Uh Me dolió el bolsillo Le dije Nos quedamos de risa El mejor arte Es el mejor arte Y por último 700 No 600 pesos también Es más o menos refractiva No tiene el máximo brillo Pero brilla Ahí la están viendo ¿No? Que brilla Ahí está Más o menos brilla Está brillando ahí Entonces Esta fue la última Me salió 600 pesos 3 dólares Así que bueno Estoy bastante contento No creo que haya sido Una compra tan cara Que hermoso es el blue ice Es hermoso Me salió En total Gasté 2.600 pesos En 1, 2, 3, 4 cartas 5, 6 En 6 cartas Me gasté 2.600 El vendedor Un crack Un crack Realmente un crack Era muy bueno Era muy bueno Me comentó Me dijo que jugaba Skystriker Que jugaba antes Se había armado Skystriker Jugaba Master Duel Empezamos a hablar ahí Y la verdad que estoy muy agradecido Y bueno Fue muy amable El loco fue muy amable Y respeto 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 Si llega a ver este video Porque le pasé mi canal Le dije que me busque Respeto Y puede ser que vaya De vuelta a esa tienda Y capaz que grabe algo Tipo comprando O hablando con él O si llega a ver Algún torneo o algo Skystriker Jugaba Skystriker Entonces Si vuelvo a esa tienda Si vuelvo a esa tienda Voy a grabarlo Le voy a decir Che como andaba Y bueno Triunfaste con eso Que te gastaste Fue buena compra Fue buena compra No quise gastar tanto Porque me dolió el bolsillo Me dolió el bolsillo Está bien que si No fue tan mala compra No fue mala compra Pero bueno Todo esto empezó Porque me tocaron Estas dos cartas En un sobrecito Que compré Que es el Azure of Darkness Creo que era Y el teatro De los Branded O sea Estas cartas de espia Y como despia Son de muy fuerte Actualmente Entonces dije Bueno Vamos a probar Como es la movida De jugar en TSG En dólares ¿Cuánto fue? 13 dólares 13 dólares Bueno habrán sido 13 dólares Entonces A ver 13 por 200 Si exactamente 13 dólares 13 Me habían tirado 5 dólares Exactamente 13 dólares Entonces gente Lo que yo quiero decir Es que el lugar Era muy bueno Y el chaboncito Que me atendió Era muy buena Gente Era muy ¿Cómo se diría esto? ¿Cómo se dice la frase? Un buen samaritano era Después Agarré una caja gigante Y empecé a revisar Más cartas Eran cartas sueltas Eran originales Pero estaban en una caja aparte No estaban en carpeta Y encontré como 8 triple 8 designador de cross out Le dije Opa Me dijo Anda Vos tranquilo Anda sacando las cartas Que vos quieras Después nosotros Buscamos el precio Y te lo anoto Tum Saqué triple cross out Triple cross out Me dice Uh A tipo me tira una Como que Y yo dije Uh ¿Qué onda? ¿Qué pasó? El triple cross out Mirá Me parece que una sola Y buscó el precio Te sale 2000 Un cross out Ay 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 Triple cross out Me salía 6 lucas No Dejala No Mejor la dejamos por acá Le dije Youtube no me paga tanto Eh Y el loco Buena onda Muy buena onda Y me cayó muy bien Así que nada gente Esa fue la introducción Que yo quise contarle Mi experiencia en el TSG No la primera que tengo Porque yo no Jugaba antes Pero tampoco que jugaba Tipo De verdad Yo voy a jugar con los pibes En la esquina Hola Kaiba Entonces te la pasaste muy bien Si me la pasé muy bien Estoy contento Estoy contento Estoy contento Así que bueno gente Esa fue la Pum La anécdota Que tengo ahí Pum Después voy a pasar la dirección Capaz que En la descripción del video Seguramente la ponga El lugar donde voy a ir Al evento de anime también Que voy a estar ahí comprando cartitas Si alguno me llega a ver Me puede saludar Y bueno Seguramente voy a estar grabando Que además descubrió el TSG Todo emocionado Es que yo estoy re emocionado Gente con eso Yo creí que era Menos emocionante Pero es como comprar Imagínense la emoción De comprar una carta En Master Duel Y que te toque refractiva Y uno se pone contento La revive En Master Duel Imagínate en la vida real Te toca Te toca Te toca Un Chaos Max En la vida real No amigo Te pones loco Muy contento gente en realidad Así que con todo Así que bueno Se rankea hoy gente Esa era la anécdota Muy contento con el lugar Toda la experiencia Que les quería contar De como era lo del TSG Que yo me estoy metiendo Era una pequeña Una pequeña Quería contarles Como era La movida Porque bueno Estoy muy contento Gracias por ver el TSG CC por Antarctica Films Argentina